Buenos días, seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bueno, seres divinos, comenzamos con una lectura para ti, rápidamente, no olvides en el momento de la campana, agradecer, por favor, ser divino, agradecer por lo bueno y por lo malo. Sí, me pusieron un comentario que no se debe agradecer por lo malo, porque si no que tenía que cancelarse. A ver, el hecho del agradecimiento no es que no quieras cancelar, es que quieres aceptar, aceptar, digamos, las enseñanzas que te trae la vida y aceptar desde un lado del amor, de aceptar desde el lado de la alegría y de la buena actitud. Cuando tú aceptas algo feo que te está pasando, una torre, cuando yo a mí me salían las 10 de espada, las torres, tú lo aceptas, tu energía y tu frecuencia sale de una energía de tristeza para entender que hay cosas en la vida que tienen que pasar sí o sí, que va a depender de nosotros la actitud que tengamos frente a eso. Cuando tienes una actitud positiva a pesar de las dificultades, la energía del universo o de los seres espirituales o de Dios o como te guste llamar, cambia a través de eso. ¿Por qué? Porque tú brillas y cuando brillas atraes todo lo bonito y cuando estás oscuro no atraes nada. Ahora sí, va campana. Muy bien, a trabajar. Mensajes para mis seres divinos, por favor, para el día de hoy. Un mensaje que los llene de ánimo, sincronicidades, mensajes de sus ancestros, mensajes de los días espirituales elevados y vuelve a pasar todas las cartas y nada del mensaje. Bueno, la voy a tomar ahí. Cinco de espada, ¿para qué la tomé? Habla de como de un problema que estás o que atravesaste un problema que tiene que ver con un gran cuestionamiento interno, por decirlo de una manera. Y pasó nuevamente las cartas y no me saltó tu energía. Va. Energía para mis ar divino, por favor, gracias. Energía para mis ar divino. ¿En qué debemos hablar? ¿De qué tema? Gracias. Ay, me encanta esta carta. Como tu energía presente me fascina, ¿sí? Más allá de la alusión, el juicio. Sea lo que sea que te estés cuestionando, ser divino, tiene que ver con, probablemente para algunos de ustedes tiene que ver con la economía, con un trabajo. Sí, mira cómo estás con la mente ahí, como enloquecido, enloquecida. Mira, no sabes quizá qué decisión tomar o estás comparando situaciones o personas, ¿sí? Estás comparando cosas, situaciones, personas, pero más allá de eso, viene un momento de un tiempo de organizar, un tiempo de ordenar, ¿sí? Viene un tiempo de cómo de organizar, me dicen. Dos más, por favor. Dos más. Dos más. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Quedé pensando. Caballero de bastos, los cambios que vas a hacer, los vas a hacer, o los cambios mentales, o las decisiones que tengas que tomar, lo vas a hacer desde el impulso, es verdad, porque es como que te vas a decir, tengo que arriesgarme y dar mi primer paso, ¿sí? Tengo que tomar decisiones, tengo que, acá es una cuestión rápida, ¿sí? Que viene con mucho movimiento, mucha actitud, mucho movimiento, mucho voy a hacer este punto y me voy a arriesgar. Y eso, al mismo tiempo, te va a dar paz, te va a tranquilizar. Es como que lo venías como atorado, venías como una cuestión atorada ahí. Después que tomes esa decisión, por impulso, sea lo que sea en alguna área de tu vida, puede ser un reencuentro con alguien o una conversación con alguien con la que tuviste un conflicto hace tiempo, en tu pasado reciente, en tu pasado muy lejano, ¿sí? Porque acá no me habla de pasado reciente lejano. Pero en tus posibilidades de tus futuros, sí veo que tú por impulso, por ejemplo, estoy haciendo una hipótesis, llamas a una persona con la cual no te estabas vinculando hace mucho tiempo, pero que esa persona viene una y otra vez reiterativamente a tu mente. Es como que te dice la espiritualidad, te dice, bueno, tienes que solucionar estas cuentas pendientes con esa persona, porque acá veo un conflicto entre dos personas, que se miran una a la otra, compiten también, hay como una competencia. Voy a preguntar qué pasa con esa cinco de espada, porque empezar una lectura con un cinco de espada, chicos, ya es conflictivo, es como un caos en alguna área de tu vida. La cosa está, 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 clarifícame, un caos. Es un caos, es un caos para materializar metas. Es que tú tienes que cortar con algo, ¿sí? Acá esto se llama foice en portugués. Tú tienes que decidir por algo o decidir tomar una decisión hacia, ya voy a investigar sobre qué es lo que, qué es lo que tienes que cortar. Bueno, básicamente, para muchos tienen que cortar con algo tóxico, con una amistad complicadita, ¿sí? Y cuando lo hagas, que lo vas a hacer, es como que te quitas un peso de encima, así, uf, bajo el mazo tenemos a un ser divino ahí. Muchos de ustedes, número 28, vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, aquí tenemos alguien que está en convivencia. Esto no es para todos, ¿sí? Son lecturas generales, apliquen. Es alguien que está en convivencia para algunos, mujer, hombre, convivencia, energías, ¿sí? O puede ser familia, madre, padre, hermanos. Hay alguien adentro de una casa que hay un conflicto bastante pesado, bastante pesado. Porque el cinco de espadas no me habla de cosas chiquititas, me habla de cosas pesadas, ¿sí? Pesaditas. Pesaditas en el sentido de poner alertas rojas. Y vamos a buscar tu número de la suerte, o tu número angelical, o tu número de propósito de vida, ¿sí? Este oráculo me encantó para... Aquí está saltando esta. No me niego. Tiempo de ordenarse. ¿Se acuerdan que les dije que era momento de ordenarse, de tiempo de ordenar, de organizar, de materializar metas? Bueno, es como el número cuatro. Esta carta me sale mucho cuando pido... Es como el número cuatro, es como las cuatro patas de la mesa, ¿sí? Dice el arcángel Uriel, tienes que concretar el orden con paciencia. Es tiempo y el año de ordenarse y planificar tu vida. No voy a leer completo, lo voy a dejar ahí por si lo quieres leer, ¿sí? Porque si no se me hace muy largo el video. Pero habla básicamente de que es un año para trabajar y esforzarse para lograr materializar las metas y proyectos. Es lo que te estoy diciendo. Hay una cuestión de que se renace. El juicio habla de todo aquello que viene renovado o que has tenido una pausa y lo vuelves a asumir. Es tiempo de sellar los asuntos amorosos, financieros y académicos de forma sólida. Lo voy a dejar acá porque probablemente me sirva para organizar la lectura. Muy bien, vamos a tomar el tarot. Voy a hablar de... Si tienes algún caos en tu vida, en alguna área de tu vida, es hora de comenzar a ordenarse con disciplina. Disciplina, mucha disciplina, ¿sí? Para cortar lo que no va, los hábitos negativos. Para crear un hábito sardivino se necesita 28 días mínimo. Así que no desanimes. Tienes que cortar un hábito, ¿sí? Hábito de forma muy prolija. O sea, muy disciplinada. De forma muy juicio. De forma muy... Que me levanto y lo hago. Que no le voy a dar, digamos, ventaja a nadie, ni a nada, ni a alguna situación me va a hacer parar de este proyecto que tengo. Es algo así, ¿sí? Que estás organizándote. Tienes que crear cimientos fuertes. Porque, ¿qué sucede? Con el cinco de espada iniciando, tú tienes que revertir eso y crear cimientos fuertes. De esa manera, vas a crear las posibilidades de expansión, que es lo que da el juicio. Vas a expandirte. Vamos a ver qué está abajo de tu mazo. Rey de bastos, ser divino. Vas a tomar, o sea, dentro de tu subconsciente, para mí, cuando doy vuelta el mazo, para mí, esto es tu subconsciente, tus ganas, tus deseos. El Rey de bastos habla de muchas ganas de trabajar en algo, literal, de liderar en una situación. Y la sacerdotiza. Bueno, básicamente para muchos tienen que estudiar mucho. O sea, ¿cómo es que te van a poner, ven acá que está estudiando, tiene un libro? Y está, o sea, es básicamente literal. ¿Quieres estudiar algo nuevo para poder estar liderando en tu área, sí? Es como que te empeñas a ser mejor cada día. Y aquí habla del constructor, ¿sí? Habla del constructor, el que construye. No es tiempo de andar con vueltas y distracciones, sino de ordenar ideas de forma lógica y sistematizada, ¿sí? Esto es lo que habla esto. Porque la sacerdoteza, la suma, como le digo yo, es una energía que no hace nada sin estudio, sin haber entrado a estudiar hasta el último error y acierto. Y aparte oculta, ¿sí? No le dice a todo el mundo lo que va a hacer. No, no, no. Está calladita. La suma cesarotista se calla. Y va a trabajar para qué, para qué liderar en algún área de tu vida. Es un comando, es como que vas a comandar con mucha autoridad, dar pasos sólidos. Y acá hay pasos sólidos. Sí, probablemente tengas un momento de impulso, pero luego rápidamente asumes pasos sólidos, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Si trabajas ser divino con estas pautas, con disciplina, esfuerzo, con manifestación, ¿sí? El juicio habla de tener la fe que eso va a pasar y la certeza de que eso va a pasar, ¿sí? Si trabajas desde esa energía, los resultados se darán lento, pero a largo plazo. Bien. Verifícame el cinco de espadas. Cinco de espadas. Quiero saber por qué hay este conflicto en tu vida. Diez de bastos. Hay un cansancio muy, como un peso que ya no toleras más. Siete de bastos. Estás harto. Estás recontra, harto, harta. Y estás defendiendo lo que estás, lo que ya... Ay, tres de espadas. Bueno, tres de espadas. Estás defendiendo algo porque estás cansado, cansada de un gran dolor que te produjo alguien, ¿sí? Puede ser tu personita de interés, como cualquier persona, porque tengo el diez de copas. O sea, puede ser cualquier persona de tu familia o de tu entorno. Estás harto, cansado. Y estás como a la defensiva y hay una gran tristeza en tu corazón. Con este tres de espadas y cinco de espadas no me puedo hacer la desentendida, ¿sí? Muy bien. Vamos a preguntar ahora sobre el amor, ¿sí? Vamos para el amor. Hay una tristeza aquí en el pasado. Hay alguien que te traicionó. Alguien que no supo valorar tu... Valorar... Valorar tu esfuerzo... Valorar... Sí, porque es como que has trabajado mucho por algo y como que no se te valoró por eso, ¿sí? Reina de bastos. Acá tenemos la pareja, ¿sí? Literal dije vamos a hablar de pareja y acá hay una pareja, diría que almas gemelas en el mismo elemento, en el mismo elemento de basto. Qué bonito, me encanta este tarot, espero que les guste. Díganme en los comentarios si les gusta. Me encantan los colores que tiene. Magnífico. Aquí tenemos una pareja. Vamos a trabajar en esta área. Acá tenemos una pareja. Apareció esta persona de tu interés en tu lectura del día de hoy. Bueno. Como que... Vamos a ver, me hablan de la ilusión. Una ilusión nueva. Clarifícame esta pareja, esas almas gemelas. Nuevamente el cinco de espada, no puedo creer. No, no, muy fuerte. Ser divino, aquí lo tienes. Cinco de espadas, la comparación. Cinco de espadas es algo que lastima, que duele. Es una pareja o fue o todavía es una pareja que te trae... Es como compiten entre sí también, puede ser, a pesar de ser del mismo elemento. Pero tienen grandes conflictos o grandes crisis en este momento. No lo puedo evitar, ser divino. Aquí hay un conflicto entre esta pareja. As de oro. Bien. Vamos a ver que... Vamos a ver que... Dos de espada. Dualidad. ¿Dudas con respeto a si esta pareja debe continuar o no? Estoy hablando solo de la parte romántica ahora, ¿sí? Porque al entrarme en la lectura de esta pareja, tenemos que trabajar en eso. Quiero saber quién es que tiene esas dudas. ¿Quién tiene ese conflicto? Si viene de tu parte, ser divino, o si viene de la otra parte. Yo veo aquí que tú tienes dudas y esta persona que tú estás pensando en este momento tiene conflictos más bien de creencias, ¿sí? De creencias que lo limitan. Es como que no cree posible algo, ¿sí? Como que... O tampoco se cree posible de estar nuevamente en pareja o de... O sencillamente de... De concretar algo más, algo bonito. Y sin embargo yo lo veo, porque tienen un 10 de copas como futuro. Como futuro tienen una armonía. Y tú, ser divino, tienes dudas. Tú cuestionas, no estás muy confiada, estás muy en una desconfianza de que... Esto nada más sea una vía de escape. Sí, es como una vía de escape. Madre querida, ¡ay, detesto esto! Tres de copas. Aquí hay la desconfianza. Tres de oro y tres de copas. Sí, no puedo decir que no. Acá hay una gran desconfianza de alguna parte de ustedes en una... Por eso la duda, ¿sí? En una infidelidad o en una mentira. No básicamente puede ser una infidelidad. Puede ser en una duda de una mentira. Sí, clarifícame eso, por favor. Clarifícame el tres de copas y tres de oros. O, si no es infidelidad, que es muy grave en este caso, es un equipo de personas de trabajo en lo laboral que se van a reunir para sacar este proyecto adelante, ¿sí? Hablando de trabajo. Son muchas personas, son equipos, son gente que te viene a colaborar. Bueno, yo pregunté si era infidelidad en este caso, o si no es infidelidad, asume a tu realidad, ¿sí? Infidelidad debe ser también, por ejemplo, cuando un amigo o amiga te contribuye de mala manera, un amigo tóxico, una amiga tóxica, una hermana, una hermana, una discusión familiar también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pregunté eso, me sale el cinco de oros, ¿sí? Y el seis de espadas, que es una situación de la que no quieres volver, ¿sí? Te quieres ir y te da mucha tristeza, te sientes como desconsoladamente desfraudado o desfraudada, con mucha frustración, ser divino, ¿sí? Aquí hay muchos aprendizajes muy fuertes. También hay gente que se va, que hay viajes por tierra, viajes por se va. Hay personas que hay un cambio, una mudanza. El número cuatro del arcángel Uriel te está acompañando en este proceso, te está acompañando en ese proceso. Quiero saber qué va a pasar con esto. No, quiero saber qué debe aprender mi ser divino. ¡Oh, la torre! Háblame de la torre. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Caballero de oros, ya les explico. Clarifícame la torre. ¿Qué debe aprender mi ser divino? ¡Diez de copas! Se está dando mucho en las cartas repetidas y sincronizadas. La armonía y el diez de copas. El diez de copas habla de una felicidad suprema, de alcanzar la alegría familiar, la estabilidad, la armonía, la paz interior. Y al lado de la torre me dice que hay algo que se rompe para alcanzar esa paz interior. Hay algo que te viene a traer estabilidad, que es ese caballero de pentáculos. Los pentáculos siempre habla de situaciones que se van a estabilizar. Básicamente, si tengo que leer literal, es un momento de noche oscura que te va a traer paz interior y estabilidad en unos meses. Si en unos meses ya pasas esa torre, esa noche oscura, para algunos tiene que ver con salud también, porque tengo el juicio arriba. Y el juicio me habla de renacer de las cenizas, como el ave fénix. Con una torre, cuando pregunto qué debes aprender, hay una situación que debes aprender que las torres o los momentos oscuros o los momentos tristes de la vida, los tenemos que tomar como aprendizajes que no nos gusta, porque a nadie le gusta tomar aprendizajes de la vida. Pero en la medida en que tu actitud se toma en esta calma, quiero que observes la calma que tiene esta persona. Esta mujer tiene los ojos cerrados y está confiada, está confiada de que va a llegar pronto la solución. En la medida en que tú estés confiada y confiado, ser divino, las cuestiones se superan, se andan sin vueltas y de forma más sólida. En los asuntos amorosos, en los asuntos financieros, académicos, lo que sea, de trabajo, se organizan las ideas de forma más sólida. ¿Por qué? Porque la actitud con la que tú enfrentas la torre es una actitud positiva. Esto te va a traer persistencia y es un acompañamiento en tiempos de aprendizajes fuertes que te va a otorgar fuerza. Voy a buscar signos predominantes en tu lectura. Virgo, cáncer, libra, dame otro, pido otro y vuelve a salir libra, y sagitario, ser divino. Ahora voy a hacer la síntesis, vamos a hacer la síntesis de tu lectura. Es una lectura de orden, me vuelve a decir, de construir cosas nuevas. Es una energía, es una lectura de avisarte que las cosas a veces no se dan como queremos, pero eso no significa que no sea la voluntad del universo de enseñarte algo. O sea, más adelante es como que lo vas a ver y lo vas a agradecer con todo el alma. Lo que pasa es que en los momentos torres, en los momentos de dificultad, nadie lo puede ver, pero sí puedes tomar esa actitud, siempre. Vamos a empezar. ¡Wow! Tu primera energía, el juicio. Bueno, aquí hay una situación, vamos a hablar en síntesis. Renaces, solo con una palabra, renaces con fuerza, con fuego, con intensidad. Renaces con fuego, intensidad, hacia sacar todo aquello oculto de tu vida, suma sacerdotisa, y empezar a cortar, ¿qué vas a cortar, ser divino? Las relaciones que no te favorecen, literal. A cortar relaciones, personas. Este es un personaje. Este personaje es una persona que se dedica al trabajo en excesivo, una persona que está siempre dedicado a trabajar. Para poder emprender nuevos caminos más estables, sin tanta necesidad de estar protegiéndote, y con ganas de retirarte, sin tantos conflictos internos y monólogos como pájaro loco en el cerebro, llevándote a un buen... Estos eres tú, ¿sí? Llevándote a poder tener contigo misma, contigo misma una relación amena y favorable, la estrella, una relación de nuevos rumbos, de fe, de confianza en ti misma, de confianza en ti misma, para celebrar la vida. Increíble como la síntesis da vuelta, ¿eh? Celebrar la vida, soltar aquello que te viene cansando y llevando un peso extra en tus hombros, para soltar eso, soltar las lágrimas, ser divinos, tres de espadas, soltar las lágrimas, soltar los cincos de espadas, soltar los conflictos, las dramas, los dramas queen, soltar las dudas, acá está soltando, ¿eh? Soltando y soltando. Para poder trabajar y entender quién eres, aquí es una persona que se involucra en estudios, ¿sí? Para involucrarte en estudiar algo nuevo, para superar los momentos difíciles, para que no te vuelva a pasar, que el aprendizaje sea impresionante y que paso a paso salgas de esta tristeza de cinco de oros, de sentirte completamente abandonado y defraudado, defraudada. Y encuentres tu paz interior, no solamente tu paz interior, sino tu alma gemela, ¿sí? Encuentres tu alma gemela o te puedas llevar mejor con esa persona de tu interés. Exactamente. Y que tu familia, diez de copas, ay, sí, pueda ser feliz y agradable y tener un nuevo movimiento, una nueva estabilidad. Me encantó tu síntesis, me gustó mucho. Ahora vamos a hacer una lectura de vidas pasadas, ¿serdivinó? Vidas pasadas, tres cartas, por favor. Las vidas pasadas, querido Sardivinó, en este canal yo no te voy a mentir. Tú puedes crear lo que quieras, pero como medium, si no me estaría negando a mí misma, ¿sí? Te puedo decir y asegurar que como medium, las vidas pasadas es una realidad impresionante. O sea, no la puedo negar porque recuerdo mis vidas pasadas, puedo ir, puedo volver. O sea, no puedo decir que no, ni que dudo, nada, porque si tienes interés de eso, búscame otro canal, Taró Medio Temporal, que ahí tienes mucha información. La Atlántida sale, sale nuevamente los dos delfines, que me habla de un amor fiel. Fiel, un amor fiel, amor fiel y amor no correspondido. Madre mía, en tu vida pasada tuviste un amor fiel, en tu vida presente, ese amor te cuesta mucho. Vida presente, vida futura, si no crees y si quieres aplicarlo a niñez, adolescencia y vida adulta. Última carta, por favor, una sola. Gracias. El perdón. Madre mía, aquí, ah, dame energías, porque necesito saber qué está pasando acá. Siempre en la vida pasada dejamos algo pendiente para resolver en la siguiente, porque si no, no tendríamos que reencarnar. Si ya fuéramos ángeles, serafines, y tuviéramos esa evolución, no tendríamos que reencarnar en un planeta Tierra de 3D que está haciendo una transición a la 5D, que la transición es personal, es individual, no es que el planeta se va a explotar y va a venir nuevo. No, es personal de cada ser divino. Cada ser divino va evolucionando, va subiendo de frecuencia. Clarifícame, por favor, qué pasó en esa vida pasada. Reina de bastos, lágrimas y conflictos. Bueno, básicamente, en esa vida pasada has estado sufriendo mucho. ¿Qué te puedo decir? Di vuelta el mazo y nuevamente el corte, ¿sí? En tu vida pasada la lloraste mucho. en la Atlántida, la vida en Atlántida habla de lugares mágicos o lugares de mucho atrás, de mucha ancestralidad, pero en esa vida tuviste un gran conflicto, un gran conflicto con el amor, no sé, probablemente sufriste por amor, no te puedo decir que no, porque tengo 5 de espadas, el corte y 3 de espadas, y tengo la reina de bastos. Una situación muy impulsiva que por impulso hubo mucho dolor. No sé qué pasó, pero me viene una situación fea, una situación, se me pasa por la mente una situación fea de alguien que es retirado de su comunidad. Es como que lo cortan, es como que le hacen bullying, hay como un bullying y es retirado de una comunidad. Probablemente por eso en esta vida tú sientes este amor no correspondido, sientes que las personas, ¿te acuerdas que te dije que eres una persona muy desconfiada? Sientes la desconfianza, la desconfianza de la armonía. Cuando las cosas van bien es como acá nuevamente salen los delfines que son, habla de la fidelidad. Cuando las cosas van bien es como que puede ser que empieces tu desconfianza, a buscar conflictos, a ver dónde está lo negativo porque a mí no me pueden ir las cosas tan bien. La suma sacerdotisa en esta vida vienes a sanar, a crecer, a evolucionar, a crecer espiritualmente, ¿sí? La suma sacerdotisa es esa energía de mucho estudio de lo oculto, de lo que no entiendes. Tienes que sanar eso y el 10 de copas es sanidad absoluta. Vienes a sanar todas esas cosas ocultas que tienes. ¡Ay, qué bonito ser divino! Y un 3D de oro, ¿sí? Vas a brillar, sea lo que sea que estés haciendo, lo vas a hacer con personas que te van a acompañar. Acá vas a encontrar equipo, vas a encontrar tus personas afines, vas a encontrar ayuda en esta vida y vas a salir adelante, sea como sea. En cuanto al perdón, nuevamente tengo dos animalitos, dos palomas que habla de Payoshalá, Espíritu Santo, paz. Es como que necesitas encontrar paz. Voy a preguntar ¿paz de qué? ¿Necesitas encontrar paz de qué? Yo no estoy mirando, ¿eh? Quiero que sepan que no estoy mirando las cartas. ¿Paz de qué? Muy bien. Paz de ese dolor que tanto te agobia. Quiero que observes esta carta. ¿Cómo la ves? Es una persona que está muy desilusionada, ¿sí? Tienes que encontrar paz, ese perdón hacia ti mismo si eres alguien que te está culpando por una situación X, ¿sí? Porque mira cómo te encuentras. Si no te encuentras así es porque adentro de tu alma se encuentra así, de esa manera como necesitada de organizar que se materialicen metas a pesar de este aprendizaje fuerte que tienes y a pesar de esa torre que estás pasando pero que te den un poco de calma y ahí está que te resurjan las cosas y va a pasar número 20 va a pasar es un arcano mayor así que lo pongo por encima el arcano mayor siempre anula anula el arcano menor en mi tarot el resto no sé en mi tarot el arcano mayor digamos anula lo negativo ¿sí? esto negativo el juicio que habla de comenzar de recomenzar de nuevas ilusiones de nuevos personajes nuevas vidas ¿sí? predomina y en tu vida en tu vida actual predomina la suma sacerdotisa que habla de la enseñanza de dedicarte a investigar de dedicarte a curar y a sanar inclusive no solamente a ti sino a otro la suma sacerdotisa es una estudiosa de algo que es máster en lo que hace y no solamente es máster sino que enseña ¿sí? es máster y enseña y trae mucha paz lesión de hoy céntrate en la tranquilidad consciente por más estresante que sea el día el propósito es permanecer centrada y en calma tu objetivo aprender que puedes controlar tu energía psíquica nunca la había leído permanece centrada este es tu consejo para el día de hoy mi querido ser divino y creo que está muy de acuerdo con tu lectura ahora sí namasté y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina